¡Holi Chopajolis! Bienvenidas un día más a mi canal. Yo soy Irene y como veis hoy traigo una invitada. Es mi hermana Margarita para los amigos Magui. Y nada, viene a pintarme con los ojos cerrados a ver de qué sale de aquí. Bueno, perdonad mi voz que soy un poquito resfriada. Y tengo la voz regular. Y nada, no me enrollo más y que comience el vídeo. Bueno, ya le he tapado los ojos, ya no ve nada. No. Y vale, las reglas son muy sencillas. Lo único que no podrás es ver, podrás tocar y podrás oler. Pero ver, no. Así que vamos a empezar. Comencemos. Toma. Echa la cara. Uff, qué detieto. A ver, qué guapo ya queda. Vamos a buscar el primer. Dos mil años más tarde. Y creo que esto es primer. Esto, esto es primer. Sí. Tengo el tapón. Ah, venga. Un poquito de payasito. No, me digas nada, no te preocupes. Todo me lo he hecho ya. Estoy aprovechando un poquito el tirón. O sea, eso, ¿podemos sacar lo que utiliza? Sí, voy a ir sacando lo que utiliza, si no esto es... Un caos. Desbraime. O fue base. Bueno, no. Antes había hecho un poquito de correcto. Uff, esto que es tanto... Uff. Tanto pelo. Esta es base. Esta me la quedo para ahora. Y la bebé de Cris no. Yo te voy a poner un maquillaje candente. A ver. ¿Esto qué? Vale, creo que lo dejo. ¿Esto puede ser incorrecto? ¿Esto puede ser incorrecto verde? Yo sé que tú tenías una... Y este es el Fit Me. Este es el Fit Me, seguro. Lo que no sé si este es el verde y no sé si jugármelo y ponerte... Espérate, puedo leerlo. ¿Puedo leer, no? Sí. Creo que me lo voy a jugar. Este es el verde. Creo yo que sí. Este es el dibujito de Mercado. Me siento como leyendo Braille. Venga, sí. Venga, vamos. Necesito tocarte la cara para no meterte esto. No te preocupes, tú confíame. Y recuerda, el tuerto es el rey en el pájaro ciego. Que sí, esta es la base, sí. Además, esta base que usamos un poquito. También te complicando la cara para no meterte esto... y 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 este tiene que ser el make me brown o el give me brown no se cual tiene tu si me toca si esto es si creo y si no esperemos y esto yo te pongo aquí un poquito para fijar las cejas yo no tope elito vamos un poquito más para la otra si vas a quedar todo bien vas a poder hasta salir a la calle creo yo y ahora para iluminar el arco este espero que hayas hecho que no hayas hecho algo de colorido y que sea el lápiz de colocarme a ver voy a olerlo en realidad si 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 le impumina por si acaso para que no se vea tan raro venga ya está vale ahora vamos a ir por los ojos voy a dejarlos la vez por último este este es el rímel esto va a ser peligroso porque además el rímel es el peinecito todo fino cierra los ojos por favor esto es de testigos que puedo terminar con un ojo en este vídeo ay Dios mío no me pongas presión que si no que nota se siente la fecha de estar presente venga espérate vale el rímel lo que ha dejado porque me parece peligroso sacado y espérate uff tengo las manos un poco guarras pero voy a intentar difumir mi parte favorita ahora necesito yo no me acuerdo yo no me acuerdo ni de los colores de esta paleta es que no sé cuál en realidad si es la última que me compré como no lo sabes ah la última que te compré no me compré yo sí perdón espérate normalmente los más oscuros están al final y los más claritos al principio o esos pelos y tú esperas también espérate venga pues vamos a coger uff aquí en vercamela estoy jugando totalmente aleatoria Irene ven vamos a coger un tío que será negrito no quiero pasar muy fuerte pero enseña el colo está cogiendo es este el último yo creo que normalmente van de más clarito a más oscuro así que recemos porque sea un negro un marrón oscuro porque si no no sé lo que le voy a hacer pero bueno no pasa nada espérate tenme la paleta así porque me da miedo caerla a ver ay No sé si todos estos productos son para labios Lo enseño a cámara porque no tengo ni idea Bueno, esto es una brocha Vale Vale Esto tiene pinta de Cacao, fuera Aquí, color bello Vale ¿Me podéis decir esto que es? Por favor Un unicornio de institución Vale, este no me gusta porque no sé qué es Vale Este sé que es el Jumbo Vale Sí, porque me metí antes de otro sentido Aquí Y esto no sé qué es, tampoco Pero tiene pinta de De gloss o algo así, no sé Así que yo Te voy a poner los dos Porque no me necesito Te voy a poner este De base Y después un poquito de gloss Para darle Así como Volumen A los labios Baja, está guapa No te preocupes Y ya está Y yo creo que ya está ¿Qué hago? No me quedan más cosas en la caja ¿No? No, ya no queda más Ah, está así un poquito Para que se mezcle todo Y para que quede todo Yo creo que he quedado ella Seguro Ya puedo salir a la calle así Yo te echaría ahora un poquito De spray fijador Y ya Para que después no me pueda desmaquillar Yo me noto las manos Dos pringos No sé cómo han quedado mis manos Las enseño por si acaso Voy a coger el espejo De hecho mismo Y me voy a ver A ver, pero yo quiero verlo Ay, yo más Dime que lo he hecho bien Sí Lo he hecho Margarita ¿Por qué no maquillas? Mirad Qué bien me ha pintado Pero esto ¿Cómo ha llegado aquí? Mira la sombra A ver, enséñame lo parecido Oye, pero el labio no lo he hecho ¿Todo? Qué va, los labios están súper bien Si salgo yo a la calle Parezco un payaso Estas precios Uy, esto es que te ha apoyado el dedo aquí Te lo dije Y hasta los pelos Mira Hasta los pelos A ver A ver, pero fíjalo Las sombras han quedado fantásticas No, a ver, me meo Dice De aquí es la más oscura Este era un negro Y era un blanco Después dice Aquí está lo de transición Y era un azul Y luego dice Bueno, y esto me ilumina Que eso sí Porque era un poquito de purpurina Ha acertado en eso Nada más Luego no me ha tapado Las correcciones Rímel ha echado el sentido Las sombras Se han corrido para abajo Que espero A ver Parezco un monstruo Vamos No, me recuerdas a ¿Qué nota le dais? Ponedlo en los comentarios Ponedlo en los comentarios Ponedlo en la nota Me recuerdas al Joker Gracias Espero que os haya gustado el vídeo Con esta cara Muy bonita Me despido del vídeo Si os gusta este tipo de vídeo Dadle manita arriba Y así Pues sale mi hermana Más veces en el canal Suscríbete por ahí arriba Si quieres verme Así de guapa Más veces Está preciosa Divina Y nada Nos vemos muy muy prontito ¡Suscríbete por ahí arriba!